A ver, ¿cómo está nuestra memoria? Es el único equipo de la historia de Boca que ganó todos los partidos de fase de grupo. Boca de Arroa Barrena, que consiguió la Liga y la Copa Argentina. A ver, vamos, la memoria, que la gente nos ayude. Caleri, Tobio, Catadíaz, Orión, Pablo Pérez. Orión, Pablo Pérez, Monzón, lateral. Tevez, Lodeiro, Meli, Peruzzi y Pichi Herbes. Este era el Boca de Arroa Barrena. Bueno, Boca, Boca bueno, que tuvo a Dani Osvaldo como refuerzo estelar, que su gran padecimiento fue River. Este Boca chocó contra el River. Chocó contra el River de Gallardo. Y tiene también el Gas Pimienta. Tuvo ese récord de todos los partidos ganados en fase de grupo, pero en octavo cayó con River. Sí, sí. El del clásico, los clásicos, los tres superclásicos juntos, fue el de Boca de Arroa Barrena. Fue la de Pavón que hace el auto, ¿no? Sí, sí, con el auto que le ha dado el representante. Exacto. Que quedaron los tres clásicos superclásicos. El partido contra Boca. Fue un castigo para River. River había entrado por la ventana a octavos. Entonces el castigo era jugar con el mejor de todos. River ha sido el peor de la zona de grupos y Boca el mejor de la zona de grupos. A ver. Dame otro Boca. El de Guillermo. Este es el de Boca de Madrid. Este es el de la final. Y perdí un partido importante, pero no importa. No, no, pero se habla del ciclo, ¿eh? Se habla del ciclo, ¿eh? Estamos poniendo una formación... Es un equipaje. Es un equipaje. A ver, Magallán. Sí, Magallán, Izquierdos. Izquierdos. Benedetto. Benedetto. Andrada y Pablo Pérez. Pavón. Bufarini. Pavón. Bufarini. Nández. Nández. Villa. Barrios. Barrios. Y Olasa. Olasa, el 3. El 3, Olasa. Ahí el cambio que decía el Chavo es la presencia de Barrios que se hizo titular, que no jugaba de titular Barrios. Ganó dos torneos locales, Esqueloto. Sí, señor. Dos torneos locales. A este equipo le faltan Gago y Tevez. Sí, claro. Y Ávila. Y Mauro Sáenz. Bueno, bueno, dentro de la discusión es cómo armó el equipo y sobre todo cómo armó el banco. Y los cambios. Para qué el partido. Porque Guillermo también sufrió a Gallardo. Sí. Guillermo también sufrió a Gallardo. Ahora, como ciclo, y si nosotros analizamos equipos por identidad, para mí, este equipo tenía una identidad muy definida. Más allá del matiz que marcó muy bien el Chavo. Este equipo iba al frente. Este equipo iba al frente. A ver, yo creo que hay momentos que son meses, y más últimamente en el fútbol argentino. De hecho, el partido con Unión, que Boca lo juega mal, el Diego Martínez, el 6 de marzo pasó un mes. Este Boca tuvo meses superior a todos. Sí, sí, claro. Eso que vos hablabas ayer del... No tiren centros de... Eso fue una lógica. La verdad es que el otro como caminaba la cancha, Chavo. No, tuvo un momento de brillantez. Sí, me acuerdo. Me acuerdo que... No, estoy mirando acá porque me pasan, perdón, me pasan un equipo de Boca del 2016, Pablo Pérez, Gago, Ventancur, Tevez, Pavón, Benedetto. Era un equipazo. Claro. Es el otro. Sí, sí, claro. Antes de Madrid. Es un periodo de brillantez. Hubo un partido en la cancha de San Lorenzo, tal vez de los mejores. 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 De los últimos tiempos. Diego, es cuando había vuelto, había vuelto Gago. Claro, Pablo Pérez, Gago y Tevez. Y Tevez. Y Tevez. Y Benedetto. Y Benedetto en un nivel... Y Tevez volaba, apenas volvió. Volaba. Y ese Boca, que dice Diego ese mes, porque fue como oscilando en su juego. Diciembre del 2016. Y lo más allá de un cambio tuvo pico de nivel. Le ganó a San Lorenzo, a Racing y a River. Sí. Se los estoy presentando porque en un ratito vamos a ver algunos goles de el Boca de Arrobarrena, el Boca de Esqueloto. Vamos a ir al Boca de Ruso. Vamos a pasar por el Boca de Bataglia, por el Boca de Alfaro. Y vamos a llegar al Boca de hoy de Martínez. Esto es para que la gente también nos... Tenemos la encuesta dando vueltas. Vamos a poner los resultados. ¿Cuál fue el mejor Boca de los últimos años? Si cree que es este, es este. Si cree que fue el de Alminón... Ya tiene un mérito el Boca de este actual de Martínez, que es comparable a estos. No es comparable para mí al de Bataglia y Barra. Es totalmente incomparable. El de Esqueloto. Está muy por encima del de Boca y de Barra. ¿El de Esqueloto fue mejor que el de Arrobarrena? Sí, 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 está bien eso. Sí, sí, perfecto. Que el de Arrobarrena había hecho bien las cosas, pero se topó con un River. Esqueloto tuvo más contenido de gol durante la gestión de Esqueloto. Es que eso lo terminó liquidando al Boca de Arrobarrena. River. Y los números con River, que hay un partido además que tiene todo el episodio del gaspimienta, que se termina cerrando en la cancha. En esta comparación, para mí el Boca de Arrobarrena, con Tevez y Caleri, que lo potenció, fue mejor en lapsos de juego que el de Ibarra y el de Bataglia. Sí, claro. Dame otro Boca, a ver, dame otro Boca. Este es el de Alfaro. Izquierdos. Alfaro, perdón. Alfaro agarraba... Un guierro más que caliente. Sí. Un momento difícil. Es más, él lo declaró. Agarraba un momento difícil. Boca había perdido una final pesada. Lo eligió Burdizo, Alfaro. Con jugadores que se quedaron, algunos que salieron ilesos de aquel partido de Madrid, otros que ya no estaban. Imagínate que provocó un cambio institucional. O sea, ¿por qué lo elige Burdizo y no Angelici? Era una forma de Angelici de ponerse un paraguas protector. Claro. De hecho, decía que su candidato era Mohamed, el turco Mohamed, y elige Burdizo a él. El paraguas protector, ahora tenemos un secretario técnico. La derrota de Madrid provocó un cambio institucional en Boca. Un cambio institucional. Izquierdos. Benedetto. Benedetto. Más. Dos, Izquierdos y Benedetto, dos de los que salieron... Inandes. Sí, sí, Inandes. Salieron menos tocados. Eh, más. Más. Andrada, Lisandro López. Bebelo Reynoso. Bebelo Reynoso. Villa, Marcone, Inandes, Maurito Zárate y Bufarini. En un momento lo tuvo Alexis. Sí, señor. Claro, lo tuvo Alexis Macalda. Tuvo un momentito... Qué nombre, ¿no? ¿Qué nombre? Hubo bien Alexis en Boca. Sí, sí, claro. Alexis Fabián está acá. Lo ponía mucho por la banda, pero sí. Este Boca... Este Boca no, 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 no... A mí... No quedó, ¿no? Perdió en semifinales de Copa con Rivera. Sí, perdió en semifinales de Copa. Esto ganó... Esta final la ganó, creo. Claro, Supercopa. Supercopa y Liga. Pero fue un Boca que no terminó llenando. Y de la Liga, y de la Liga, de la que gana Russo, en siete partidos, los otros 18 fueron de Alfaro. Que no terminó, y terminó un Rosario y estuvimos juntos. Sí. El último partido de Alfaro. Sí, que fue... El último partido de Alfaro había elecciones en Boca. Exactamente, ese día. Sí, el último mes padeció el clima electoral. Sí, mucho, mucho. Boca muy revuelto. Sí, señor. Está bien marcado. Muy revuelto. Bueno, acá está el Boca de Alfaro, yo creo... Acá llegó Salvio. Alfaro es un buen entrenador, ¿eh? Alfaro es un buen técnico. Sí. Pero creo que no ha quedado en consideración este Boca, me parece. No, no, para nada. La gente no lo tiene. Sí, le decís por Alfaro, te pone... Injustamente, tal vez, te dicen... Soldano de Ocho. Soldano de Ocho. Soldano de Ocho, es que... Quedó marcado por esa manera. Son cosas que quedan registradas. Dame otro Boca. Este es el Boca de Miguelito. A mí este es uno que, para mí, es un gran Boca de esos siete partidos. Junior Alonso. Sí. Sí, qué jugadores, ¿eh? Sí, señor. Juegos de jerarquía, ¿eh? Sí, no se pudo quedar... Izquierdos, que se sostenía. Sí. Andrada. Carlitos Tevez. Que volvió, no había vuelto. Soldano, mirá. Ya caer al Boca bajo la órbita de Riquelme. Exacto. Sí, señor. Empieza a ser el Boca de Riquelme. Sí. Soldano, Villa. Salvio. Salvio. Paul Fernández. Un muy buen Paul Fernández. Fabra. Campuzano. ¿De qué jugaba? Era 4-1-3-2. Soldano era segunda punta, era media punta. Jugaba con Carlitos. Y le hacía el trabajo con Villa y... Jugaba Villa de un lado, Salvio del otro y Paul de media punta. Este Boca gana. La liga, esa que decíamos donde jugó el Faro, pero la gana... Ruso dirige ocho partidos, creo, de esa liga. Lo mejor de Boca fue. La última fecha se la gana River. Y fue una gran elección ruso como entrenador para ese momento de Boca. Lo que necesitaba Boca era alguien que pacificara a todos. Muy bien, Dani. Gana Copa Maradona. Y la Copa Argentina esta, la termina... El ruso elimina a River. Una especialita en que... Y la Copa la termina Bataglia. Este es el Boca del ruso. Creo que compite. Sí, yo creo... Sí, un buen equipo. Sí, yo creo que compite el de los siete partidos. Después se fue diluyendo y tiene una salida de la Copa Libertadores bastante potente. Con Santos. Con Santos, un 3-0, que es de los peores partidos del ciclo de Riquelme. Dame el Boca de Bataglia. A ver, el primer técnico de Riquelme fue ruso. Sí. Después se elige a Bataglia. Que estaba en la reserva. Que estaba en la reserva. Para mí la de Bataglia también fue una buena elección para el momento de este... Claro, porque conocía... Para el momento de este... Se venía hablando de que lo estaban preparando a Bataglia precisamente para ser entrenador de primera. Era una idea. Después continuó con Ibarra. Sí, señor. Y abandonó con Almiro. Bataglia tenía Varela. ¿Empieza Bataglia a potenciar a Varela? Sí. ¿Varela es más de Bataglia? No, Varela empezó... La MVA fue con Ruzo. Ya jugaba con Ruzo. Con Ruzo. Pero para la continuidad se la da a Bataglia. Se la da Bataglia. Es que se la sacan medio increíblemente a Varela en su momento. Con Ruzo. Para mí el jugador de Bataglia es... Ah, no, no. Iba a decir Langoni que es Dibarra. Es Dibarra. Es Dibarra. Izquierdos. Benedetto. Rossi. Ya no estaba Andrada. Advíncula. Marcos Rojo empieza a aparecer en la formación de Boca. Fabra. Villa. Paul Fernández. Salvio. Salvio con la 10, ¿se acuerdan? Y el paraguayo Romero. Sí, el mejor partido es el 3 a 0 en la final de la Copa, justamente al tigre de Diego Martínez. De Madrid quedaban Izquierdos, Benedetto. ¿Y Villa? Villa no. No, no. Sí. Sí, sí, sí. Sí, claro, sí. A vos y Villa. Sí, sí, sí. El Cholo acaba de decir algo clave. Se recuerda un partido. O sea, voy a decir, jugando bien, se recuerda un partido contra Tigre. La final con Tigre. La rompió contra un buen tigre de Martínez. De Martínez. Sí, sí, sí. Contra un buen. Le gana a un muy buen tigre de Martínez en Córdoba. Le ganó bien además, le ganó claramente. No, 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 lo mató. En esa final lo mató un equipo que era sensación. Tigre era sensación. Sí, sí, claro. Había hecho una enorme campaña en Tigre. Enorme. Había ascendido y llegó ahí a la final. Tigre fue la sensación. Boca le ganó con categoría, le ganó muy bien, sin discusión. Fabra hizo un gol. Sí, señor. Dame otro. Viene el Boca de Ibarra. La llegada de Ibarra, ruso bien elegido, Bataglia bien elegido. La llegada de Ibarra, ¿cómo se tomó en aquel momento? Había una línea que era los técnicos de la reserva porque conocían a los pibes, el Boca Predio, toda esa historia. Entonces, primero Bataglia y después Ibarra, que era el técnico de la reserva. Sí, a ver, en esa línea de conducción tiene lógica. Después es más debatible la decisión con un entrenador que ni siquiera quería hacerlo como el negro Ibarra y que hasta se arma el cuerpo técnico. ¿Se acuerdan que viene el Tano Graciani y Pompei? Sí, sí, sí. También porque la calidad puede ser hija. De otro lugar, él conocía a todos los jugadores. Yo creo que todavía era un momento en el que Riquelme no le daba tanta relevancia a la elección del entrenador. Eran los tiempos en los que hablábamos, sin ser peyorativo, de la conducción colegiada. Es decir, me acuerdo que discutíamos mucho eso, pero que tenía algo de... Es cierto, si vos estás subiendo a entrenadores que todavía están en proceso de formación en la tercera, está Riquelme, está el Consejo de Fútbol. Era una conducción colegiada. Es más de los que Riquelme relativizaba la importancia del entrenador. Exactamente. Advin, después va a haber un quiebre. Después de esto va a haber un quiebre. Varela, Advíncula, Figal, Rossi, Zambrano. Figura fundamental Rossi. Fundamental. Vázquez. Sí, sí, los dos. Vázquez. Allá tenemos a Fabra, Paul Fernández, Langoni. Acá Langoni, Edi Barra. Ramírez. Ramírez y Romero. A Ramírez le costó jugar con todos. Arrancó bien Ramírez. Los primeros cuatro partidos de Ramírez en Boca, desde que llegó de San Lorenzo a Boca, fueron buenos. Y después empezó... Gana una liga, gana una Supercopa. No sé si queda... Yo creo que Ibarra en la gente queda, o el mejor cuatro de la historia, y Langoni es de Ibarra. Totalmente... Pero no recuerda mucho, me parece, la gente del Boca de Ibarra. No, de hecho... Incluso se fue deshilachando en el final, sale campeón el día del famoso penal errado de Galván. Acá hay un tándem, hizo un buen tándem, Langoni con Benedetto. Sí, sí. Y esa liga sí. Pero recuerdo que se hablaba mucho también, ¿no?, de que Boca no terminaba de encontrar a los volantes, que Oscar Romero jugaba muy lejos del arco, a 60 metros del arco, que no tenía a ese jugador que quizás hoy encontró en Zenón. Esa liga la perdió Boca más que ganar la Racing. Y la Supercopa la... Sí, la perdió Boca, exactamente. No, la Supercopa se ganó, no, la ganó la Boca. La ganó, perdón. Esa liga la perdió Racing más que ganar la Boca. Eso quiere decir, la perdió Racing esa liga. Vamos. Estuvo penal de... La Supercopa se la ganó a Patronato descendido y con un equipo nuevo. Dame otro. Bueno, señores, acá no vamos a pelear. Este señor, Almirón, llevó a Boca la final de la Copa Libertadores. Ninguno de los otros, salvo a Borruso que en su momento la ganó, pungo... Eso es fáctico. Fáctico, digo, es... Me miran como si estoy diciendo que... No, no, es que es fáctico eso, es así. Fundó el Planetario. Tan cierto como que su boca no entró en la otra Copa Libertadores. Muchachos, este señor, yo no sé por qué hoy no lo destacan tanto, este señor llevó a Boca a jugar, a llevar a Boca otra vez 100.000 personas a Río de Janeiro, la ilusión de la libertad, la famosa Copa, la séptima, esto y el otro. Pero es que eso es inobjetable. Y de golpe... Eso le mete los ingredientes, eso. No, no, pero son ingredientes, son renal. Se nos puso la torre. Había un chico llorando, recenso. Pero son verdades, no son ingredientes. Además que la semana que pasa fue lo más, amigo, ¿viste? Hay una señora que salió por la ventana y gritábamos Boca. Pero, perdón, 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 la meta. Pero yo sabía que esto te iba a ir directo. Ahora, pero antes estuvo a punto de salir campeón, no tuve... No hizo nada. Pero, Seba, mirá, tenés algo más. Final de libertad. No, no, está bien, pero antes tenés otra cosa, si querés, y está muy bien. Potenció a Barco. Le ubicó a Medina de la mejor manera. Ahí está. De la mejor manera. Bueno, eso fue... Eliminó a Palmeiras. Potenció a Medina. Y él. Eliminó a Palmeiras. Perdón, perdón, perdón. Ahí lo tenés que poner a Romero. Dani te la está remando. No, no, no digo bien, no digo bien. A mí, Manu Sobic me dijo que elugio a Martínez va a criticarlo a Mirón, así que permíteme esto. Dani te la está... No, no, está muy bien lo que está diciendo, porque además es cierto también eso. Digo, te la está remando, pero vos arrancaste porque llegó a la final de la libertad. Así como todo el mundo se le anima hoy a Demichelis, hoy todo el mundo se le anima a Almirón. No, cómo, no, no, no sea malo. Sí, 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 hoy todo el mundo... Almirón, como si... Estoy anombrando, de verdad. No, vos dijiste algo que es fáctico, ¿sí? Llegó a la final de la libertad, pudo haber salido campeón de América. Tenés razón, ahora te voy a decir otra cosa fáctica. No ganó ningún partido y llegó por penales. Eso es fáctico también, eso también ocurrió. Entonces no se lo cuente, no, no, no. Por penales también se puede ganar. Y quedó fuera de la Copa Libertadores de este año. Esa también es de Almirón. Yo creo que Almirón, Almirón, sí hubo un contraste con los ciclos anteriores. Creo que Boca tuvo partidos en los que realmente mostraba que tenía otra altura futbolística. Lo que pasa es que no pudo sostenerlo. Primero, no tuvo la eficacia suficiente, porque me parece, y es clave, es un aspecto clave del juego, pero no tuvo la eficacia suficiente para poder ponerle el sello y ratificarlo, más allá de que es un logro inmenso haber llegado a la final de la Copa Libertadores. Es un enorme mérito. Pero la realidad es que... No sé si se lo dan tanto. Para seguir remándote. Yo creo que el Boca de Almirón tuvo más resultados que juego. Para mí, Boca tuvo un techo futbolístico mayor al que venía teniendo. Lo que pasa es que ahora viene un entrenador que elevó la vara. A ver, para. Vamos con Martínez. Si armamos una tola... No te vayas, no, paremos un poquito. Bueno, para Morena dice que sí. Sí, para mí también. No, pero Chavo, con respecto a los procesos anteriores, la elevó. Lo que pasa es que el Boca anterior también había bajado la vara. Déjame ser justo con Almirón. De Ibarra y Bataglia. Bueno, y Almirón la subió. Déjame ser justo con Almirón. Almirón contra un gran equipo como Palmegas hizo un gran plan de partido y Boca jugó muy bien. En Copa Libertadores para mí. Después Allás hizo echar rojo, la pasó mal. En Copa Libertadores para mí, salvo el partido de ida con Nacional, que puso una mitad de la cancha extraña en la que había mucho volante central, salvo ese partido de ida, para mí, los planes de partido de Boca fueron mejores. Fueron mejores y superó siempre. Yo no digo que Almirón va a estar primero en la encuesta. No, no, pero está arriba de Bataglia y de Ibarra. Si armamos una tabla de posición imaginaria, entre esos tres, el de Almirón está por encima. Si gana que el otro es una victoria mía. No solo por haber llegado a la final de Libertadores. Lo que pasa también es que... Hay que ver dónde lo ponemos respecto al de Martínez. Si la encuesta de la gana es que el otro es una victoria mía. Lo primero que asociás cuando pensás en Almirón es Chiquito Romero. No sé, no, nadie más. Chiquito Romero. Si te escuchan a la barra Montoya, se viene para acá volando. No, no, no. No tiene mérito. Hay que atajar a penalón. Pensás en barco también. Hay que atajar a penalón. Pensás un poco en barco. Pensás en barco. Las series de Copa Libertadores estuvieron determinadas por Romero. A ver, ¿qué más tenemos? Igual es... Pues las figuras que yo... Yo comparo los dos que llegaron a la final de la Copa Libertadores, entre este y el de Guillermo y hay un... Abismal la diferencia. Con el mismo resultado hay un abismo. Pero, hay un abismo. Pero, también, un poco para marcar la diferencia de esto de Almirón, hay dos cosas que son, para mí, negativas. Primero, el juego. Segundo, no clasificó a esta Copa Libertadores, que es relevante. Y tercero, quedó eliminado en la final y se fue. Y dejó al equipo sin entrenador. Es claro que lo aproveche. No, no, no es un dato menor. Es claro que lo aproveche. ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? ¿Se fue porque quedó eliminado en la Copa Libertadores? No, no se fue. ¿Me dejás un segundo que lo... No, no, no. Dejás que te aproveche un segundito porque estás mirándonos en... ¿Qué te parece Almirón en Colo-Colo? Está haciendo lo mismo que está haciendo acá. Y es el debate que está ahora... ¿Y está bien o es peligroso? Es peligroso. Bueno, sigamos. Son medios chilenos, Marcelo Espina es... No, no, es peligroso porque Chile te da menos posibilidad de entrar a la Copa Libertadores en cantidad de equipos. Claro. No tiene seis como tiene Argentina, tiene tres. Entonces, si empezás a dejar cosas en el camino, después por ahí te puede costar entrar a la Copa el año que viene. Y eso para Colo-Colo es como para Boca. Bueno, señores, acá está el Boca que genera muy buenas sensaciones, muy buenas sensaciones, no solo son sensaciones, al equipo se lo ve mejor, se lo ve recuperado, se lo ve con... tiene... Hay mucha empatía, tiene mucho juego en el medio, tiene buenos futbolistas, tiene uno que gambetea, tiene uno que gambetea para adelante. Bueno. Chiquito Romero, Pigal, Lema. Todavía Lema no metió goles en Boca, ¿no? No, 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 no. Queda bastante expuesto a veces. Sí, en el último mes bajó el nivel particular, mientras que el equipo colectivamente lo amplió. Advíncula, Jave Saralegui, Cavani, puede estar Blondel, que ha jugado, Merentiel, Zenón, Blanco, Medina, X Fernández, que está manejando, puede estar Paul, puede estar Rojo. En este caso, Blondel en el lugar de Jave Saralegui, y bueno, Rojo, obviamente, es más o menos lo que puede decirse, que es la formación base. ¿Qué tiene este Boca que todavía... A ver, que se entiende lo que voy a decir, que todavía no ganó nada por una cuestión de tiempo, todavía no terminó nada de lo que está jugando. No, recién empieza. Pero a ver, no ganó el Clásico, no ganó el Clásico contra River, no ganó, yo estoy poniendo cosas importantes de jugo. Sí gana muy bien dos partidos, dándolos vueltas de manera categórica contra Racing en la cancha de Boca. Contra San Lorenzo. Contra San Lorenzo en la cancha de Boca. Contra Belgrano lo de la vuelta también. Contra Belgrano. Y Hugo el Sol. A ver, y gana el Rosario contra Newell con autoridad. Vos decís que tiene. ¿Qué tiempo lleva el entrenador? Muy poquito. Estamos lojándolo. Todo lo que estamos diciendo está bárbaro, con el poquito tiempo que lleva. No, pero a ver, pero qué... Claro. Que tiene... Estoy dando más mérito a Martínez. ¿Te da una diferencia? Estoy dando más mérito a Martínez, porque Martínez hasta ahora no tiene... No te puede decir, yo gané esto, porque todavía ningún campeonato que empezó terminó. No, pero puede decir que... Ahora, ¿qué le estamos viendo a este equipo para decir... Para que Rojo diga... ¿Tenés declaración de Rojo? Y para que el propio Martínez también declare lo que declara. ¿Qué le estamos viendo a este Boca? Porque no es una persona, son varios los que los ven. Vamos a ver en seguida la encuesta, a ver qué piensa la gente de Boca. Pero Rojo dice que este Boca no tiene techo. Alguna vez Benedetto, si tenemos las declaraciones, me decís... ¿Las tenemos? A ver, Benedetto dijo esto. Hacía rato que no teníamos un técnico que conviva con el equipo, que hable ya sea con el que está pintado, con el que juega todos los partidos. O sea, es un cuerpo técnico que se mete muy adentro del plantel y eso está buenísimo y nosotros después lo tenemos que tratar de llevar dentro de la cancha, pero se ve reflejado eso. Y para que Rojo, esto lo dijo... ¿Pero veste lo que dice? Igualmente esto lo dijo. Extraordinario. No, en aquel momento cuando lo dijo te calentaste con Benedetto. Claro, esto sí que pasa. No, pero ahí lo dijo muy bien. No, no. Sí, la misma frase. No, no, no. A ver, en aquel momento cuando lo dijo Benedetto, vos te enojaste de que está matando al técnico anterior. Hoy te gusta. No, no, pero... Que está apoyando al técnico que está. Está bien, pero vos te enojaste. A aquella época dijiste... Ah, está matando al técnico anterior. Esto me parece que no es justo con Almirón, ¿eh? No es justo con Almirón. ¿Le tiró a Almirón? No creo que... Pero le tiró a Almirón porque... Va a ser una declaración de que hay. No, porque quedó una molestia en Benedetto y tal vez en alguien más, y tal vez en alguien más, de que una vez eliminados de la Copa del Hortiguero de América, el entrenador no se quedó para que el equipo completara su competencia para jugar la Copa del Hortiguero de Siguiente. Y Rojo dice esto. Hay un abrazo que te diste con Diego Martínez después de la victoria frente a Racing, que simboliza algo, al menos para nosotros. Entonces, decime vos, ¿qué simboliza para ustedes adentro? No, no, creo que demuestra un poco la unión que tenemos los jugadores con el cuerpo técnico, con todo el cuerpo técnico. Creo que estamos haciendo un gran trabajo, estamos creciendo mucho en este último tiempo. Y nada, creo que es eso. Demostrar al técnico que estamos con él y nada, tirar para adelante siempre.